11 horas con 28 minutos de la mañana y estamos listos para nuestro segmento de noticias virales en donde obviamente nos llama mucho la atención y tenemos que compartirlo con ustedes. No son noticias que nos agradan, pero esta es nuestra realidad y hay que compartir. Así es Marcelito, noticias de delincuencia, sicariatos, muchas veces son noticias que no queremos escuchar, pero como tú dices, las tenemos que entregar a la ciudadanía. Pero bueno, no sin antes presentar a nuestro compañero que nos acompaña en nuestras noticias virales, Fernandito Correa desde Quito que nos va a acompañar el día de hoy. Hola Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la situación Fernandito por allá en Quito? O sea, en lo posible bien, en lo personal bien, positivo, pero la situación está compleja. Bueno, no, la situación sigue compleja en Quito, hay todavía bloqueos, hay todavía amenazas de nuevos cierres, es decir, nos quieren imponer definitivamente el terror. Pero usted tuvo que, ¿cómo está mi querido Fer? ¿Llegaste a Zapata? ¿Fuiste en bicicleta? No, sabes que a diferencia de otras ocasiones, en estos dos últimos días no hemos tenido mayor inconveniente para llegar acá al canal y también retornar a nuestra casa, pero el día lunes sí estuvo complicado. Estuvo complejo, sí. Oye, y con el tema del gas, hemos visto en algunos videos que la gente se basta de golpe por los cilindros de gas. Hay desabastecimiento en algunos sectores de la capital. Imagínate que estaban pidiendo por un cilindro de gas, en algunos lugares, 8 a 10 dólares. Y en otros dicen hasta 20 dólares un cilindro de gas, imagínate. Caramba, pero que lo estaban vendiendo con tanque y todo, entonces. No entiendo. Porque Dios mío, sí, pues lo estaban vendiendo con el tanque, también te estaban vendiendo. Pero oye, es increíble. Ahí es cuando a nosotros nos da coraje, porque hay gente que se aprovecha y comienza a especular. Y ojo, tienen los tanques ahí y dicen, no, no hay, no hay. Pero si dice, oye, le pago 10 dólares, le pago 15 dólares. Uy, mira, apareció uno. Inmediatamente te lo hago. Fueron por la necesidad y la necesidad de la gente y la desesperación de la gente, porque imagínate, es un producto básico del tema del gas, ¿no? Así es, Fernandito y Marcelo. Y vamos a seguir con ese coraje, lamentablemente, porque vamos a empezar nuestro segmento de videos virales que están cargados de delincuencia y también de noticias del paro nacional. Pero lastimosamente, como todos los días, los robos que se han registrado en las últimas horas de nuestro país son importantísimos y los vamos a anunciar. Porque en Quito, en el sector de Armenia, sujetos armados llegaron a un gimnasio y no precisamente a ejercitarse, sino a asaltar a las personas que se encontraban dentro del local. Los tipos llegaron encapuchados y todos tapados. Entraron, amenazaron a las víctimas, los desvalijaron y se fueron. Minutos de terror vivieron los deportistas. Como siempre decimos, no hay lugar seguro y eso ya había sucedido acá en Guayaquil. En Guayaquil, sí. Todavía recuerdo que nosotros precisamente reportamos en este espacio, ese robo en Guayaquil y ahí habíamos comentado que, claro, tú entras a un gimnasio, di tú que encuentres a 15, 20 personas, son 20 potenciales celulares, ¿no? Porque todos van a los gimnasios con celulares. Oye, oye, Fer, una pregunta. Este sector, en el sector de Armenia, donde está este gimnasio, ¿hay mucha gente o está apartado? ¿No hay mucha gente? No, no, este es un sector, mira, este es, entiendo que es un gimnasio nuevo que queda como en una especie de galpón, es un galpón grande. Yo lo conozco. Este gimnasio queda en una esquina donde hay una vía principal, donde la gente entra para llegar a la Armenia. Sí, por ahí circulan todos los carros, hay un gran movimiento comercial, incluso panaderías, centros de abasto, etcétera. Y me imagino que no hay guardia de seguridad o sí deberían haber en este sector. Yo entiendo que no había guardia de seguridad en este gimnasio, claro. Pero te digo, no es que está apartado, que está alejado, está en un lugar de alta movilidad y de alto tráfico. Y de alta presencia de gente. O sea que, claro, tú dices, vas a ir a tu gimnasio... Pero déjate cosas. Hoy día tú te levantas temprano a pedir al gimnasio, hacer deporte y lo que te encuentras es que te asaltan. Y te vas sin tus cosas, con un trauma, todo nervioso, trabajar. Al día siguiente ya no quieres ir de nuevo al gimnasio, te quitan hasta las ganas de hacer ejercicio. Por supuesto, por supuesto, porque estás expuesto, ¿no? Estás expuesto a que te caigan los ladrones. Y mira que los ladrones van a registrar casilleros, van a ver si hay de pronto más gente ahí a quien nos pueden asaltar, se le llevan los celulares, las mochilas con todas las opciones. Es de mañana, se nota que es de mañana. Me imagino que ellos igual analizan de alguna manera estos gimnasios que son abiertos. Porque, ¿qué pasa si es un gimnasio que tiene a lo mejor harta maquinaria y todo eso puede haber alguien que esté atrás llamando a la policía? Entonces, si es abierto, ellos van a tener la visión de todas las personas que están ahí, las van a poder controlar de alguna manera. Estos delincuentes ya deben haber analizado, como tú dices, Jackie, y previamente haber hecho incluso una visita, haber preguntado, preguntado de algún plan de ejercicio. No sé, ellos se manejan así, es decir, y hacen un trabajo de inteligencia previa. Ya saben a dónde ir y cómo ir y la hora precisa, ¿no? Así es, mi querido Fer. Pero bueno, en todo caso, atención, mis queridos amigos, que por lo general siempre hay que hacer ejercicio en la mañana, pero también hay que tener sus precauciones. Cuidado, en vez de hacer ejercicio, se le van llevando todas sus cosas. Ahora, la pregunta es, lo mínimo que tú te vas llevando a tu gimnasio, porque hay mucha gente que del gimnasio se va a los trabajos, te llevas tu celular. Claro, por eso te digo, tú llevas, o sea, obligatoriamente tienes que llevar el celular, vas en carro, tienes que llevar obviamente la llave del carro, las llaves de la casa, y claro, como tú dices, hay gente que va directo al trabajo su billetera y su ropa. Y no dejemos atrás las personas que son oficinistas y que andan con su laptop, con su computadora y que la pueden andar trayendo, porque hay mucha gente que va al gimnasio, se ducha ahí, se arregla ahí y se va a trabajar por tema de tiempo. Bueno, ya que dicen que por eso no va al gimnasio, porque tienen miedo que le roben. La verdad que me quitaste las palabras de la boca. Pero bueno, ok, vamos a avanzar entonces y ahora sí nos vamos hasta Milagro, hasta Milagro, donde los robos también en las calles ya se han vuelto con el pan nuestro de cada día, según los ciudadanos. Esta vez, Cámara de Seguridad de una vivienda captaron el momento en el que delincuentes en moto asaltaron a un hombre que caminaba rumbo a su casa. Los tipos iban armados, lo amenazan con la pistola y le quitan todo lo que tiene en cuestión de segundos. Y lo dejaron, mire, sin nada, lo desplumaron. Y como siempre, los pillos huyen como si no pasara nada, porque ellos son los únicos que tienen libre movilidad. Dos en moto, o sea, si tú ves dos en moto, ya de por sí te entra la solución. Mira el modus operandi, vienen dos en moto, el que está en la parte de atrás sale corriendo con el arma apuntándolo a la víctima y ahí lo asalta. Y por más de que tú corras, mira, te disparan un rato y tú te aguantas, porque tú donde te disparan te aguantas. Claro, y mire que hay un perrito justamente en la imagen, ahí cerquita, pero hasta Firulay se asustó, se asustó Firulay. No puede hacer nada, Firulay. Firulay, no pudo ni ladrar del susto. Nada, Dios mío. Ni ladrar pudo Firulay. Mira tú. Se quedó ahí en la esquinita, aquí no me meto, Dios mío, ese no es mi dueño. Digo, donde ladro me meten el tirón, mejor me meto a mi casa. Dios mío, qué situación. Oye, pero yo digo, o sea, estamos, hemos salido de una pandemia, después de todo lo difícil que entramos a un paro en este momento. Y a más de eso, la delincuencia, a más de eso que te roben lo poco que tienes, ya es el vivir. Y no tan solo que te roben, Fernando, el riesgo de que puedas perder la vida. De que puedas perder la vida, claro. No solo tú, sino un hijo tuyo, alguien de tu familia, un niño. Han pasado tantas situaciones que créeme que no sé cuándo va a parar esto. No sé si hay algún día que podamos sentirnos tranquilos en el país. No sé qué tenga que pasar. Digo, yo no sé si ya hemos tocado fondo. En algún momento se dijo que ya tocamos fondo, pero yo creo que no. Pero no hemos entendido. Sí, pero ¿sabes qué, Fer? El tema también es que misma, mira que los ciudadanos dicen que todos los días, esto es de todos los días. Entonces, pregunto, pregunto, ¿no? O sea, y las autoridades. Porque no solamente en Guayaquil, que aquí la cosa está súper caliente, pero en otros sectores, por ejemplo, como en Milagro, ¿verdad? Que tú dices, hay menos población. Pero nada, por más de que hay menos población, igual hay muchos más robos. Y esto es todos los días, la gente ya se queja. Hay menos población y por ende hay menos policía. Claro. Entonces, obviamente, este es un caldo de cultivo para los delincuentes. Así es, esto es, pero es como en un combo. Mira, ve. No te puedes parar en ningún lado, ni afuera de tu casa, ni llegar tarde, a lo mejor llegan de su trabajo, o sales en la mañana, puede ser en cualquier horario. Pero ya que fuera, también se han viralizado este video en donde los ladrones asaltan a los niños saliendo de los colegios. O sea, ¿hasta dónde estábamos? Ayer vimos eso. Ayer vimos eso. Claro. Nadie se salva a ninguna hora. Oye, a todos nos podría pasar, y ese es el tema, ¿no? Que estamos expuestos, lamentablemente. Nadie garantiza nuestra seguridad. Así es, mi querido Fred. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con nuestras noticias. Ahora vamos a dejar a un lado la delincuencia, pero nos vamos a dar las noticias del paro. Estos videos virales de los disturbios en medio de este paro nacional. Porque manifestantes en Salasaca, Tunguragua, prohibieron el paso a una ambulancia. ¿Se pueden creer? Que iba, escuche bien, con un ciudadano enfermo de cáncer terminal. La esposa del paciente, que también iba en la ambulancia, le rogaba a los protestantes para que les abrieran el paso. Pero estos se negaban, simplemente se negaron, y para variar, agredieron a uno de los paramédicos. Es increíble, es increíble la indolencia de estas personas, porque en eso yo jamás voy a apoyar. Perdóneme, pero eso no me parece humano. Solo le falta ponerse de rodillas, o sea, pero imagínate. No. Y esto es lo que, a ver, esto es lo que sucede, en este momento estás viendo en la provincia de Tunguragua. Hubo temas dramáticos acá, en la provincia de Imbabura, donde personas embarazadas no podían llegar a los hospitales. Una persona con alto riesgo de embarazo. En Cuenca, en Cuenca, no dejaban pasar el oxígeno para personas que... Así es. ...en estado grave. Oye, el oxígeno es para poder... O sea, por favor, te mueres sin oxígeno. O sea, esas personas necesitan de eso para seguir viviendo. Esto no es, esto no es, esta no es la forma de protestar, señores. O sea, podemos entender lo que ustedes están reclamando. Yo creo que todos estamos inconformes con lo que está pasando en el país, pero no pueden ustedes parar a una ambulancia con una persona grave. O sea, ¿qué les pasa? Y aquí hay dirigentes, aquí hay dirigentes que de verdad no tienen conciencia. Es decir, llevan a la gente a tomar este tipo de situaciones. Y tengo entendido, Fer, Jackie, que... Inclusive hasta en momentos de guerra, ¿verdad? Así es. Hasta en las guerras hay un código ético... Humanitario. ¿Verdad? Humanitario que, por ejemplo, una ambulancia o un vehículo que tiene la Cruz Roja... Como logotipo, pueden pasar. Ni siquiera en guerra, en guerra les impiden el paso. Y acá nosotros estamos pidiendo que, por favor, dejen pasar a una persona que está grave, ¿verdad? Para que se le salve la vida. Y te dicen no, porque nadie pasa. Oiga, no estoy pasando en un vehículo particular. Estoy pasando en una ambulancia, por favor. No es mentira. No importa. Nadie pasa. O sea, esto es inaudito. Esto es inhumano. Es inhumano. Es increíble. Es inhumano. Eso jamás lo vamos a apoyar. Todas las situaciones que están pasando. No, esto lo tenemos que rechazar rotundamente. Totalmente. Esto es una situación... Totalmente, Fernando. Y ¿saben qué? Muy desagradable. Y de este caos hay gente que saca encima provecho. Ah, ¿quieres pasar? Paga. Claro. ¿Quieres pasar? Dame billete. John, te cuentas 10, 15, 20 dólares, dependiendo de las circunstancias o de la emergencia que tú estás pasando. Tú tienes que dar plata para poder ir hacia un hospital o para poder ir a otro lado. Y habrá algunos que dirán, es que es el paro, es que es la única forma de hacernos ver. Sí, ok. Hay que manifestarse, pero no de esta manera. Cerrando días y mucho más con temas tan emergentes como el. Totalmente. Pero bueno, avanzamos entonces, mi querido Fer. Y es que en Quito, cámaras de seguridad también captaron el momento cuando supuestos manifestantes, hablando de estos manifestantes, ¿verdad? Lanzaron material incendiario a la unidad de la Policía Comunitaria del sector de Calderón. Debido a esto, se registran fuertes enfrentamientos entre la autoridad y los protestantes. La policía intentó controlar la situación, pero lo que te digo, ¿verdad? O sea, los pájaros disparan a las escopetas. Ahí está, mira, pum. Tremendo. Este es evidente. Hay que suerte, hay que... Muy evidente. Ojalá, ojalá se haga un acercamiento, se note quién fue la persona que ocasionó este incendio y le den luego, pues, las medidas pertinentes. Pero el que tiene que tener una sanción. Oye, pero eso es una maldad, pero absoluta. Es lo que yo digo. O sea, ¿qué tiene que ver eso con una marcha pacífica, con luchar por tu objetivo? ¿Qué tiene que ver con ese vandalismo? Sí, esto es vandalismo. O sea, esto es delincuencia. Mira, destruir los propios bienes, las UPCs que sirven de alguna manera para el control de ese barrio. Claro, es que eso es como hacer su carácter. Oye, una preguntita. Y si se hace el uso progresivo de la fuerza en este caso, por ejemplo, en donde yo estoy viendo un acto vandálico y que es en total flagrancia, ¿no se lo puede detener al señor? ¿No se lo puede...? Por supuesto. Pero mañana van a salir los de Derechos Humanos a decir que pobrecito, que era un manifestante, que era un actor social. Le escuché a una señora, a una Elsie Monge, de Derechos Humanos, que esa señora la he visto desde que tengo uso de razón en Derechos Humanos, decir y justificar el tema de Shushufindi, porque los militares fueron a meterse ahí. O sea, hay un muerto, hay heridos y porque los militares son los culpables por haberse metido ahí. O sea, es increíble lo que yo escucho en este momento. Pero las cosas hay que decirlas, de verdad, hay que decirlas, porque si no nos tienen a nosotros engañados con esta falsa victimización. Esta es la realidad. Miren, ahí están viendo. Un sujeto que lanza una bomba molotov a un edificio de la policía. Ahí está. Así es. No nos estamos inventando. No, ahí está la evidencia, las cámaras de videovigilancia. Gracias a Dios existen estas cámaras que pueden evidenciar estas situaciones. Y vamos a continuar con esto de los manifestantes, porque siguen, siguen pasando estas situaciones que no logramos entender. Y escuche bien esta última noticia viral que tenemos que entregarle. Porque en 16 días de paro nacional se han generado escenarios de violencia y vandalismo, como lo estamos hablando, que provocan zozobra en la ciudadanía que quiere paz. En redes sociales circulan estos videos en los que se observa el ataque de un grupo de personas hacia conductores, con palos, piedras y hasta les ponchan las llantas, porque no desean unirse a las protestas en Quito. Y en eso tampoco estoy de acuerdo, porque uno tiene que tener libertad de decisión, libertad de saber, de querer hacer lo que uno quiera, lo que uno decida. Pero, por favor, o sea, si no estoy de acuerdo con estar con ustedes, si no los apoyo en este, simplemente te rompo las llantas, ahí están las llantas. Mira, el carro rojo, el carro rojo le estaban ahí ya haciéndole el lugar. Lo tienen atrapado, ponchando las llantas. Le estaban ponchando las llantas, o sea, te puede imaginar. Mira, ya vienen otros, veis. Lo que pasa es que esto sucedió ayer, ayer, después de que se dio esto de la... Sí, sí, sí. Pregunto. De la ruptura del diálogo con el gobierno. Y esto es en la calle... Mira, esta es la 6 de diciembre, la que tú ves en este momento es la 6 de diciembre, ¿no? Ok, ya. Y la Portugal, es decir, en pleno centro, en pleno norte de aquí. Una preguntita, Fer. ¿Qué pasa si uno de estos vehículos, verdad, para evitar que se le ponche la llanta, que le rompan los parabrisas, etc., acelera y se va llevando uno o dos de ellos? Va preso el conductor. Va preso el conductor. Claro, pobrecito, ellos estaban manifestándose pacíficamente. Es que ese es el discurso que nos quieren meter. Mira, yo no quiero... Yo respeto como el que más el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, porque eso lo establece la ley y la constitución. Pero esta no es la forma. No hay que atentar contra el resto, contra los que no están de acuerdo. Por favor, tiene que haber más respeto. Y eso es lo que está sucediendo en Quito. Mira, Quito ha sido golpeado en el 2019, le destruyeron a la ciudad. Y hoy se vuelve a dar este tipo de situación. O sea, no puede ser posible. Oye, y yo recuerdo que antes, cuando ya venían anunciando que iba a haber el paro nacional, ya la gente venía advirtiéndose y decían, sí, ok, que haya paro, protesta, pero que ojalá no suceda lo mismo que en octubre del 2019. Y no sé si hasta ha sido peor. Se volvió a repetir. Lo único que pasó es que no quemaron la Contraloría, pero estuvieron a punto de destruirla, ¿no? Pero atentaron contra otros bienes, contra personas. Fernando, ¿cuál sería la zona más afectada en Quito en este momento? Bueno, en la zona del Parque del Arbolito, precisamente de la Contraloría, donde hubo las manifestaciones más fuertes, ¿no? Claro, y el centro histórico. Como tú ves en el Parque del Arbolito, en el Parque Elegido, tuviste esas barricadas de adoquines, sacaron los adoquines. Es decir, hicieron lo que les dio la gana. Y también, bueno, en el centro histórico se han dañado semáforos, edificios públicos. Es decir, el centro histórico generalmente es el más afectado. Claro, ellos justifican. Dicen que tenemos que ir a protestar en algún lado porque la presidencia está en el centro histórico. Claro, ¿qué culpa tiene la presidencia? ¿Y actualmente en el centro histórico hay manifestantes en estos momentos? En estos momentos, de lo que entiendo, no. La cosa ha bajado de tono en estas últimas horas. Entiendo que hay expectativa por el... Porque se reanuda este diálogo, el diálogo entre la Conaya y el gobierno. Pero el gobierno ya lo ha dicho. No queremos negociar con ISA. Ahora, aquí hay una cuestión adicional. El presidente de la Asamblea, Virgilio Sacrisela, que es el mediador, el que convocó al diálogo, ayer votó a favor de la destitución del presidente. Entonces, ya desde el gobierno se ha dicho, este señor es aliado de Correa y de la Conaya porque nos llama a diálogo pero vota para la destitución del presidente. Entonces, no sé. Creo que está en un punto muerto esta situación, la verdad. Y ojalá se destrabe Marce, Jack y amigos televidentes porque no podemos seguir así. El país tiene que seguir adelante. No podemos seguir así porque vamos a destruir a nuestro país. Todos perdemos. Aquí no pierde la Conaya, no pierde... Perdemos absolutamente todos. Tampoco hay ganadores. De una situación así, no crean que va a haber ganadores. Ahora que, en todo caso, nosotros como ecuatorianos, creo que estamos ya primero cansados de todo este caos que se está viviendo. Demasiado. Porque no es solamente a nivel económico, sino político, social, afecta a los 17 millones de ecuatorianos, nos afecta emocionalmente. Salimos de una pandemia, estamos con la delincuencia, ahora es con el tema del paro. Entonces, la verdad es que no sabemos qué hacer. Marce, a los chicos, a los niños, se les ha vuelto a confinar con las clases virtuales. Así es. Así es como retroceder, Fernando. Van a terminar el año en clases virtuales. Por suerte, ya se acaba. Esta semana, en algunos centros educativos, se acaba el año escolar en la sierra. Pero mira a lo que, todo lo que deriva de esta situación, ¿no? Así es, Fernando. Esperemos que en los próximos días, o ya, definitivamente, creo que nadie aguanta un día más con esta situación, se pueda solucionar y tengamos respuestas de ambas partes. Así que, Fernando, te agradecemos por acompañarnos en este segmento. No, el gusto es mío, Jackie. Les mando un abrazo a ti, a Marce. Muchas gracias, África. Muchísimas gracias, África. Y nosotros, siendo las once,